Nunca he estado en Nueva York Pasan que me cosas O sea, cosas que me pasan Por cierto Suscríbete Suscríbete No seré yo quien os diga algo nuevo Que no sepáis de Netflix Hay series, hay películas Pero yo particularmente Nunca encuentro nada Todo el mundo dice Yo tengo una serie favorita en Netflix Estoy enganchadísimo a esta serie De no sé cuántas temporadas ¿Y yo? A ver si ¿Y cuál? Realmente yo en Netflix Paso más tiempo buscando series para ver Que viendo series Si hiciesos una estadística De cuánto tiempo pasas mirando El feed de Netflix Para buscar una serie y verla El 90% Hay un perrete Ojo, ahí es donde descubrí los 100, ¿eh? Gran serie Una puta mierda Y es que estamos rodeados de infoentretenimiento Tenemos HBO O HBO HBO Como dice la gente Esa, esa gente, ¿qué? Está enfadado del perro, ¿eh? Prime y... Todo Tenemos todo ¿Pero en verdad para ver? Lloro a Netflix Y me pone Comedias Bob Esponja Un héroe Fuera del agua Comedia Bob Esponja Pero vamos a seguir viendo No vamos a juzgar Un libro Por su tapa El corral Los pica piedra Bueno A ver Tadeo Jones Bueno, se ve que la sección comedia está rota Sección acción Sonic Lego Ninjago Masters De Spin Hitsu Spin Hitsu ¿Qué es eso? El Spin Hitsu Es un arte En el cual Haces Se hacen maniobras Pues así es la recomendación de Netflix Con esta película Como la descripción ¿Qué hacen? ¿Qué se hace? Hombre, ya Al final De todo lo que Hay por ahí Lo más interesante Va a ser la sección de miedo Que yo nunca veo nada de miedo Porque me acojono muchísimo O sea, yo luego sueño Y sueño cosas rarísimas Que el otro día fui a un zoo Y luego soñé que tenía loros Que por cierto No miro qué significa eso Soñar con loros Es un sueño frecuente Cuando la soledad Empieza a pasar factura Cuando sientes que te falta compañía O cuando no estás muy satisfecha De tus relaciones sociales Se trata de un sueño muy frecuente En periodos de depresión La cerramos Y aquí no ha pasado nada ¿Vale? Muertes grotescas Ataques paranormales Y ninguna escapatoria ¡Veámosla! Anteriormente en Ghost Wars En ese autobús pasó algo Tienes que salir de aquí ya La gente que murió Cuando murieron Volvieron Hablas de fantasmas Lo has visto He visto cosas, sí Y hasta luego Y hasta luego Chaval 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 Y hasta luego Chaval ¡Gracias!